Pepito mi corazón, Pepito eres mi amor, cántame a ti, cántame a ti, tu amor, amor Pepito eres mi vida, mi cariño, mi cariño, nunca he comprendido, nunca he comprendido Tu abréjeme este destino, Pepito mi corazón, dame más de tu cariño, cántame a ti, tú abréjeme este destino Pepito eres mi vida, mi cariño, mi cariño, nunca he comprendido, nunca he comprendido Tu abréjeme este destino, Pepito mi corazón, Pepito mi corazón, dame más de tu cariño, cántame a ti, cántame a ti, tu amor, amor Mi amor ¡Gracias!